Se viene la vuelta al cole, se acabó la joda y buen inicio de clases. Mandaron esto, ¿qué significará feliz cateto? Es muy fácil, amigos, hipotenusa, cateto 1, cateto 2, que lo vamos a llamar X. Ahora bien, si queremos descubrir X que vamos a utilizar, perfecto, Pitágoras 2600, que es la hipotenusa al cuadrado, es igual a la suma de cada cateto al cuadrado, o sea, 1632 al cuadrado más X al cuadrado. Y si despejamos X, nos va a ir quedando el valor de nuestra incógnita. Esto al cuadrado menos esto al cuadrado nos va a dar esto y, ¿qué nos falta hacer? Despejar la X, ¿no? Nos va a quedar la raíz cuadrada de este número de acá que da como resultado 2024. Así que, ¡feliz 2024, amigos! ¡Gracias!